¿No coinciden? Muy bien, vamos a informar, como lo hacemos los martes, sobre la situación de salud y vamos el día de hoy a tener la reunión de los premios al deporte, el Premio Nacional de Deporte 2023 y también los reconocimientos a quienes participaron en los Juegos Panamá Americanos, en Santiago de Chile, a las 10 de la mañana, en el patio, o sea que aquí estamos calientitos, pero al rato vamos a estar allá en el patio para sentir más el frío, pero como somos deportistas todos, no hay problema. Pues vamos a empezar con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Pues hoy en el pulso de la salud, el maestro Sobé Robledo nos informará de los avances del bienestar en 23 estados, en una forma breve, pero con datos muy interesantes. Consisten en señalar el aumento del personal médico del sector que se ha desarrollado en estos 23 estados, en especial, hay muchos, pero en especial los indicadores de abasto, las camas sensables con las que se cuenta ahora y el equipamiento que se ha desarrollado a través de estos más de dos años. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Doctor, muy buenos días a todas y a todos. Sobre este avance del IMSS-Bienestar, la institución de atención médica del gobierno de México para la atención a población sin seguridad social, hoy queremos informar, como lo comentaba el doctor Alcocer, lo que hemos hecho en cuanto a contratación de médicos generales, médicos especialistas y personal de enfermería, además del incremento que ha habido en varios estados del número de camas sensables. Este es un indicador que establece cuántas camas hay en un hospital para cuando se necesita justo eso, una hospitalización, además de los montos de equipamiento en los 23 estados en donde estamos implementando IMSS-Bienestar. Si podemos poner la primera. Desde enero del 2019 el presidente López Obrador anunciaba ya este gran desafío, saldar la deuda heredada de falta de médicos y médicas especialistas y también de la contratación de personal de enfermería. De nada sirve tener un hospital, incluso tenerlo equipado, si no hay personal de salud que pueda atender. Si vemos los 23 estados en donde está ocurriendo la federalización, ahí viven 91.5 millones de personas con y sin seguridad social, es el 70 por ciento de la población de todo el país. En esos 23 estados en 2018 se tenían 178 mil enfermeras, 70 mil médicos especialistas y 34 mil médicos generales. En lo que va de esta administración, si consideramos las contrataciones que han hecho las tres instituciones más grandes que tiene el gobierno federal, el IMSS-Bienestar, vemos estos incrementos. Hoy en esos 23 estados se cuenta con 212 mil enfermeras y enfermeros, es decir, se ha incrementado en un 19 por ciento la contratación de personal de esta categoría tan importante que es el personal de enfermería, 83 mil 525 médicos especialistas. Este es el incremento más grande que se tiene para cualquier periodo de la historia de México, es un incremento del 18 por ciento en contratación de médicos especialistas y 44 mil 365 médicos generales, es un incremento también del 30 por ciento. A esto hay que decirlo, no está contando las contrataciones que hubo para la atención de COVID, esto es específicamente la consulta en el primer nivel de atención, la consulta externa en los hospitales y desde luego todo lo que ocurre en quirófanos, en diagnóstico y demás. Además, se han invertido un total de 14 mil 342 millones de pesos de equipo, esto sólo en IMSS-Bienestar, es decir, estos 14 mil se refieren sólo a las inversiones en equipamiento en los 23 estados por parte de IMSS-Bienestar y se han incrementado en promedio en estos estados 15 por ciento el número de camas sensables para la hospitalización. Además, el registro que tenemos del abasto de los 23 estados está en 97 por ciento. Si lo vemos estado por estado, cómo se han comportado estos incrementos, de 2018 a la fecha en el estado de Nayarit el incremento de personal de enfermería es de 40 por ciento. En el caso de médicos se han contratado mil seis médicas y médicos, un incremento del 84 por ciento de especialistas y del 10 por ciento en médicos generales. Y en lo que va de la administración se han invertido un total de 514 millones de pesos en equipo en Nayarit, además incrementado en un 1 por ciento el número de camas y el abasto se está reportando 99 por ciento. En Nayarit el próximo año el número de camas va a incrementarse con la apertura del Hospital de la Mujer de Tepic y el Hospital de Tuxpan. En Tlaxcala, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 9 por ciento. En el caso de médicos se han contratado 442, que representan un incremento de 32 por ciento en médicos especialistas y 10 por ciento en médicos generales. También ha habido una inversión en Tlaxcala de 199 millones de pesos en equipamiento en hospitales IMSS-Bienestar y hay un incremento del 2 por ciento también de las camas sensables. En el caso de Colima, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 19 por ciento. En el caso de médicas y médicos especialistas se han contratado 312 personas, un incremento del 23 por ciento respecto a lo que tenía antes el mismo estado de Colima. En médicos generales el incremento es del 33 por ciento. Ahí en Colima se han invertido 202 millones de pesos en equipo para hospitales IMSS-Bienestar. Además, hay un incremento del 1 por ciento en las camas sensables y un abasto reportado del 99 por ciento. En el caso de Baja California Sur, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 20 por ciento. En el caso de médicos se han contratado 290. Esto impacta en un incremento de 19 por ciento más médicos especialistas contratados en Baja Sur y 23 por ciento más médicos generales. También en este ejercicio se han invertido 155 millones de pesos en equipo en hospitales IMSS-Bienestar de Baja California Sur y se ha incrementado un 32 por ciento el número de las camas sensables. A esto habrá que sumar con la apertura del hospital de Santa Rosalía en Mulegé otro tanto el número de camas sensables el próximo año. En el caso de Sinaloa, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es del 19 por ciento. En el caso de médicas y médicos de la rama médica se han contratado a mil 111 personas. Esto es un incremento del 25 por ciento en médicos especialistas y 33 por ciento de médicos generales. También se han invertido mil 338 millones de pesos en hospitales, particularmente el hospital de Culiacán, que está por entrar en operaciones, y se ha incrementado un 13 por ciento el número de las camas sensables. Ahí el abasto se está reportando en 97 por ciento de recetas surtidas. En Sonora, que es uno de los estados que tenía el déficit quizá más grande o uno de los más grandes, sobre todo en médicos especialistas, de 2018 a la fecha se ha incrementado en personal de enfermería en 22 por ciento. En el caso de la rama médica se han contratado a mil 218 médicas y médicos, un incremento de 29 por ciento en especialistas y 47 por ciento el incremento de médicos generales en Sonora. También en lo que llevamos este ejercicio se han invertido un total de 974 millones de pesos en equipo para hospitales IMSS-Bienestar. Se ha incrementado también en un 1 por ciento el número de las camas sensables y el abasto se está reportando en 99 por ciento. En el estado de Campeche también se ha incrementado el personal de enfermería en 24 por ciento. En el caso de la rama médica se han contratado a 424 personas. Esto es un incremento de 37 por ciento más médicos especialistas en Campeche y 27 por ciento más médicos y médicas generales en ese estado. También se ha hecho una inversión de 220 millones de pesos sólo en equipo en los hospitales transferidos al IMSS-Bienestar en Campeche. Además, se ha incrementado un 40 por ciento el número de las camas sensables y se está reportando un abasto del 97 por ciento. En el estado de Guerrero el incremento de personal de enfermería es del 31 por ciento. También en el caso de médicos se han contratado a mil 474 médicos, un incremento de 30 por ciento sobre médicos especialistas y 42 por ciento en médicos generales. En lo que llevamos de la implementación de IMSS-Bienestar en Guerrero ha habido una inversión de 969 millones de pesos en equipamiento. También se ha incrementado en 4 por ciento las camas sensables y se está reportando un abasto del 96 por ciento. En el estado de Veracruz el incremento del personal de enfermería es del 23 por ciento, 23 por ciento más personal de enfermería. En el caso de la rama médica se han contratado a mil 671 médicos adicionales, esto es un incremento del 17 por ciento en especialistas y 21 por ciento de médicos generales. También se han invertido mil 86 millones en equipamiento de hospitales que atienden a población sin seguridad social. Además, se ha incrementado en 15 por ciento el número de camas sensables en Veracruz y se está reportando un abasto del 98 por ciento en ese estado. En Michoacán, de 2018 a la fecha, el incremento del personal de enfermería es del 16 por ciento. En el caso de la rama médica se han contratado a mil 315 nuevos médicas y médicos en Michoacán, un incremento de 31 por ciento en el caso de especialistas y 13 por ciento en el caso de médicos generales. También en el ejercicio de implementación de Ingenestar se han invertido 872 millones de pesos en equipamiento en hospitales Ingenestar de Michoacán y se ha incrementado un 12 por ciento las camas sensables. Se está reportando un abasto del 95 por ciento. En el caso de Morelos, el incremento de personal de enfermería es de 13 por ciento. En el caso de la rama médica se han contratado a 465 médicas y médicos, este es un incremento de 7 por ciento en el caso de especialistas y 60 por ciento en el caso de médicos generales. También se han invertido 466 millones de pesos en equipo para hospitales Ingenestar de Morelos. El número de camas sensables se ha mantenido estable, un pequeño incremento del 1 por ciento y el abasto está reportándose en 98 por ciento. En la siguiente podemos ver a Zacatecas, que ha incrementado su personal de enfermería en 24 por ciento más. Se han contratado también a 665 médicas y médicos. Esto es un incremento de 22 por ciento en el caso de especialistas y 35 por ciento en el caso de médicos generales. En lo que va de esta administración ha habido una inversión de 231 millones de pesos en equipamiento para hospitales de Ingenestar de Zacatecas y un incremento del 20 por ciento de las camas sensables, sobre todo por la puesta en marcha del hospital de Fresnillo, que había llevado ya cerca de cinco años abandonado sin operación y que desde hace año y medio está en funciones. Se está reportando desde Zacatecas un 98 por ciento de recetas surtidas. En el caso de San Luis Potosí se ha incrementado el personal de enfermería en 13 por ciento. De la rama médica se han contratado a 596 médicas y médicos. Esto es un incremento de 18 por ciento en el caso de especialistas y 31 por ciento en el caso de médicos generales. También se han invertido un total de mil 576 millones de pesos en equipo en hospitales que están en la transferencia de Ingenestar. Aquí hay hospitales, sobre todo de tercer nivel, de Soledad Graciano y demás, que tuvieron una inversión importante por parte del gobierno federal. También se ha incrementado un 12 por ciento el número de camas sensables y se está reportando un abasto de 95 por ciento. En el caso de Oaxaca el incremento de personal de enfermería es de 8 por ciento. Se han contratado además a 815 médicas y médicos que representan un incremento de 20 por ciento más médicos especialistas en Oaxaca y 13 por ciento más médicas y médicos generales en ese estado. Se ha invertido 771 millones de pesos en el equipamiento y ha habido un incremento del 22 por ciento en el número de camas sensables, además de un abasto reportado desde Oaxaca de 99 por ciento. En el caso de Tamaulipas, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es de 16 por ciento. En el caso de médicos se han contratado 857 médicas y médicos, un incremento del 9 por ciento en el caso de especialistas y 56 por ciento en el caso de médicos generales. También en lo que va de la administración se ha invertido un total de 487 millones de pesos en equipamiento y un incremento del 14 por ciento en camas sensables. En Quintana Roo, de 2018 a la fecha, el incremento de personal de enfermería es de 19 por ciento. En el caso de médicos se han contratado 259 que incrementaron en 9 por ciento en el caso de médicos especialistas, 17 por ciento en médicos generales. También se han invertido 162 millones de pesos en equipo y un incremento de 12 por ciento en el número de camas sensables. Aquí se echaron a andar dos hospitales, sobre todo el de Tulum. Estos son de los estados de más reciente incorporación. Lo mismo en Hidalgo, que tuvo un incremento de personal de enfermería de 28 por ciento más. También se han contratado a 799 médicas y médicos, un incremento de 28 por ciento. En el caso de especialistas, 17 por ciento de médicos generales. También se han invertido ahí 477 millones de pesos en equipamiento. Y el incremento de camas sensables es apenas de 2 por ciento con el Hospital Nuevo de Mestitlán. En la Ciudad de México ha habido un incremento de personal de enfermería de 13 por ciento. También en el caso de médicos se han contratado a tres mil 534 médicos y médicas adicionales. Esto es un incremento de 17 por ciento en el caso de médicos especialistas, 54 por ciento de médicas y médicos generales. También ha habido una inversión de mil 553 millones de pesos en equipo de hospitales de la transferencia de la Ciudad de México a IMSS Bienestar y un incremento del 6 por ciento en el número de camas sensables. Este incremento también tuvo que ver con la apertura del hospital de Coajimalpa. En el estado de Chiapas, de 2018 a la fecha, hay un incremento de personal de enfermería de 51 por ciento. Además, en el caso de médicos se han contratado a dos mil 656, es decir, se ha incrementado en 35 por ciento en especialistas, 62 por ciento en médicos generales. También se ha hecho una inversión de 153 millones de pesos en equipamiento por parte de la federación, en hospitales que están en la transferencia y un incremento de cinco por ciento de las camas sensables. En el caso de Tabasco, también se ha incrementado el personal de enfermería, es el estado con el incremento más grande en 138 por ciento de incremento de personal de enfermería. También se ha contratado a mil 791 médicas y médicos. Esto es un incremento del 73 por ciento de médicas y médicos especialistas y 234 por ciento en el caso de médicas y médicos generales. En lo que llevamos de este ejercicio se han invertido mil 300 millones de pesos en equipo, un incremento del 26 por ciento en las camas sensables que se reportan en Tabasco. En Puebla, a la fecha se ha incrementado el personal de enfermería en seis por ciento, se han contratado a 564 médicas y médicos, tanto generales como especialistas. Esto es 10 por ciento de incremento en médicos especialistas, 7 por ciento de médicos generales en Puebla y también una inversión de 106 millones de pesos por parte del gobierno federal a los hospitales que están en la transferencia a IMSS-Bienestar. También hay un incremento de 33 por ciento en el número de camas sensables. Y los últimos dos estados, los más recientes, Baja California, que ha tenido un incremento personal de enfermería del 13 por ciento, en el caso de la rama médica se han contratado a 517 médicas y médicos que representan un incremento de 11 por ciento, más médicos especialistas en Baja California, 32 por ciento más médicas y médicos generales en Baja California. También ha habido una inversión de 363 millones de pesos en hospitales que van a pasar o que están pasando, hay un bienestar ya en Baja California, lo que ha implicado también un incremento del 1 por ciento de las camas sensables. También hay dos grandes hospitales que están echándose a andar en ese estado, en Tijuana. Y finalmente el Estado de México, que ha incrementado su personal de enfermería en 10 por ciento. En el caso de médicos se han contratado a 703, un incremento de 4 por ciento en el caso de especialistas, 7 por ciento en el caso de médicos generales. También ha habido una inversión de 177 millones de pesos por parte de la federación en hospitales que van a ser parte del IMSS-Bienestar. Aquí tenemos un reto enorme de echar a andar varios hospitales que habían estado abandonados. Hay un incremento ya del 29 por ciento de las camas sensables. Finalmente, señor presidente, comentar que en marzo se gradúan quizá la generación más grande de médicas y médicos especialistas que forma el sector público en nuestro país, cerca de 14 mil médicas y médicos especialistas que terminan su formación en marzo y se espera contratarlos, recontratarlos para todas las instituciones, fundamentalmente para el IMSS-Bienestar, que es la que tiene mayor necesidad de crecimiento aún de médicas y médicos especialistas. Es cuanto. Muchas gracias.